El camión sí se ha mantenido el sistema que tenía de bomba, pero se le ha agregado un sistema de riego, como tienen los regadores de la municipalidad, nosotros lo hemos... se ha agregado al camión para que puedan... los bomberos no tengan que bajarse del camión para trabajar y trabajen desde arriba del camión directamente y puedan ir apagando el incendio en los pastizales o en la siembra directa, directamente de arriba del camión con el sistema de riego. Entonces, con respecto a este evento, yo quería decirles que hace 6 o 7 meses que venimos trabajando para festejar los 50 años y hoy quiero agradecerle a un grupo de gente, un grupo de comisiones directivas de otras instituciones que hoy nos están ayudando para poder hacer ese evento, ese agasajo. Y bueno, la primera idea que salió es empezar con la gente que inició el cuartel, por eso yo al principio les daba las gracias por haber venido, tenemos gente de todas las temporadas, o todas las décadas de este cuartel. Por ahí es muy lindo encontrarse con la gente que inició esta institución, quien ha iniciado la institución se acuerda que era un solo tinglado y a medida que fueron pasando los años se fue agrandando, se fueron agregando unidades, se fue agregando personal, pero todo el que pasó por acá adentro dejó un granito de arena para que la institución sea lo que es hoy. A men de que hay que agradecer totalmente a la comunidad porque es los pulmones de esta institución, pero bueno, quien ha trabajado adentro de Bombero sabe lo que es el sacrificio, sabe lo que es dedicarle horas a la institución, sabe lo que es sacarle horas a la familia, por eso nunca vamos a dejar de agradecer a toda aquella gente que tuvo la idea de iniciar un cuartel de bomberos y bueno, y hoy es interesante que vean lo que hicimos los más jóvenes, no tanto, pero bueno, lo que hicimos con lo que ellos nos dejaron. Y como nosotros estamos orgullosos, creo que ustedes también deben estar orgullosos por la institución que crearon. Con la temática de hoy es simple, nosotros queremos que la pasen bien, que disfruten de una muy buena cena, vamos a agradecerle a los chicos que son los que lo van a, los bomberos de la misma institución que son los que lo van a atender, que cuenten anécdotas, que vean fotos, vamos a pasar todas las fotos que pudimos recuperar y si hay alguien de acá que tiene fotos de la institución que las traiga, que nosotros las escaneamos porque queremos hacer una muestra fotográfica para el cincuentenario.